Música 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 Relaja los brazos, los brazos relaja el dedo, los apoyos, los cols Un despacito vuelvo a andar, a caminar con las manos, con las llamadas dos dedos y las damos redonditos redonditos voy adelante alargo estibar con el tronco y vuelvo redondito y a su vez que llevo aquí redondito voy a poner la puntita de los pies atrás y vamos a empezar con esas manos que estuvimos trabajando las yemas de los dedos todo el empuje ese vamos a empezar a despegar las rodillas despego las rodillas un poquito y desde aquí con ese peso en las manos voy a buscar el empuje de las manos con las cadenas hacia el techo con las piernas flexionadas mantengo las piernas flexionadas se alinea la cabecilla entre los brazos y estiro alargo el tronco y una vez exhaladas bajamos rodillas mantengo a fondo inhalar, exhalar atrás bajamos brazana, mantengo con esas manos los pies inhalamos, vuelvo a la postura cuadrupedia exhalamos puntitas de pies despego un poco rodillas y desde aquí voy con las rodillas flexionadas voy entrando entre los brazos busco el empuje de las manos las caderas van hacia arriba la cabeza desciende y ahora vamos a intentar estirar las piernas sin dejar que las caderas sigan subiendo mantengo las caderas hacia arriba no bajar los talones todavía comprender dónde va la dirección de las caderas inhalar exhalar, intento bajar un poco los talones sin perder la intención de que las caderas apunten hacia arriba como si tengo que dejar los talones despegados inhalamos exhalamos a postura despacito y bajar el ombligo hacia atrás sostener desde la absorción de la pelvis y atrás sosteniendo las caderas para bajar ombligo profundo a la espalda inhalamos volvemos despacito puntitas de pies exhalamos vamos arriba fijando las rodillas flexionadas estiro entre mis brazos la línea en mi tronco dejo el mentón hacia el pecho un poquito debería ver las rodillas y también el ombligo si puedo girar la mirada al ombligo y estirar por completo como antes buscando que las caderas bajar los talones lo que podamos y las caderas apuntan hacia el techo girar los hombros hacia afuera mantener el empuje que las manos que hemos preparado inhalamos y exhalamos inhalamos caminamos hacia las manos exhalamos dejo los pies anchos de caderas inhalar extiendo pongo las manos en copa estiro y alargo lo que preparamos antes estirar no tirar del cuello bajar el mentón mirar la extensión del tronco sin forzar las cervicales colocar las manos debajo de los hombros ombligo profundo hacia atrás inhalamos y exhalamos voy un poquito más hacia adelante relajo dejo la cabeza entre mis brazos y alargo un ombligo profundo hacia la espalda como si mis esquiones estuvieran empujados hacia una pared relajo los hombros hacia afuera la cabeza no hay tensión en las cervicales no hay tensión en el cuello tiene que estar todo alineado el empuje de las manos y el empuje de los pies mi tronco respirando en calma igual que mi rostro observar como está el rostro no tensar que trabajen las piernas y los brazos y relajar respiro tronco respira el rostro inhalar y exhalar relajo los brazos cruzados la cabeza sentir como el mismo peso así que se alargue por detrás mi cabeza la nuca las pernitales dorsales y lumbares cuelgan de las cadenas respirar observar observar el espacio que creamos en nuestro tronco piernas activas fuertes hombrinos fuertes hacia la espalda sujetando todo el peso de mi tronco con la tensión con la tensión por detrás sentir la fortaleza por detrás la cura tu interna activa con el trabajo por detrás órganos relajados rostros relajados suelta los brazos extiendo y vuelta, inhalar, alargar, exhalar, llevo la pierna derecha hacia atrás, pierna izquierda hacia atrás y voy a la domukha, ya voy al perro, vuelvo al perro boca abajo, sentir como va, soltándose toda mi espalda, ese espacio, el rostro, mentón un poco hacia el pecho, mirada al ombligo, mirada al ombligo, no forzar la curvatura cervical, fijar que sea natural, hongos hacia afuera girados, las cadenas quieren mirar hacia el pecho, sentir las manos, el empuje que hablamos, los deditos de las manos para no unirse la yema de los siempre activos, liberar peso en las muñecas, llevando peso a la yema de los dedos, van a hacer de que no, derrumbemos el tronco, inhalamos, caminamos hacia adelante, alargo el tronco, exhalamos, exhalamos, voy más hacia atrás, hacia las piernas, puedo cogerme por detrás, me cojo y voy un poquito hacia las piernas, si necesito flexionar un poco las rodillas, vamos a llevar la presión hacia el tronco, inhalamos, gira un poco hacia el lado derecho, cojo la mano izquierda por su alejano, giro, cojo la cadera derecha con la mano derecha, y giro, mantengo las caderas iguales, y giramos, si puedo pasar la mano hacia la izquierda, paz, un poquito, y bajo, inhalo, alargo hacia adelante, exhalo, giro, con la mano derecha cojo el tobillo izquierdo, mano izquierda a la cadera izquierda, y giro para hacer la torsión dorsal, sin perder las caderas, intentar las piernas activas, pueden separar las piernas, o dejarlas juntas, y si puedo, voy por detrás a la ingle, y giramos, no hace falta girar la cabeza, puedo mirar de frente, hacia la pared, hacia adelante, inhalamos y exhalamos, abajo, inhalar, vuelvo a extender, y exhalar, cojo por detrás, de vuelta, muy a las piernas, suave, suave, inhalamos, subimos, verte, la vertebra, muy despacito, muy despacio, muy despacio, muy despacio, el ombligo tan profundo que subo desde la absorción de la pelvis, y giro los hombros por último, y levanto el mentón, y agar ojo, respirar, observar la profundidad de las asanas, la repercusión que deja.